Hoy, en 678, la luz, el gas y los medios. La tapa del diario dice, un millón de personas van a ser castigadas por este aumento, pero lo que no dice el diario, que para mí sería la noticia, porque si hay un millón, que teóricamente van a tener una pérdida de subsidios, y va a haber 15 millones, exceptuados de ese castigo, entre comillas, me parece que obviamente la noticia sería que 15 millones nos van a pagar lo que va a pagar uno. ¿Tiene la decisión tomada de ir al Congreso para informar sobre la relación de la Argentina con Venezuela? No, ningún problema, por supuesto. Y un rato después, en el informativo de Radio Continental. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció esta mañana por Continental que no tiene problemas en presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja para informar sobre la relación comercial con Venezuela. Daniel, no quiero ser injusto, ustedes recién en el informativo mencionaron algo de la charla con De Vido. Sí, mencionábamos, está teniendo mucha repercusión en los medios cuando De Vido nos confirma que va a ir al Congreso por el tema de Venezuela. Pero de los 25 minutos de charla, ¿sacamos lo del tema Sodom nada más? No, es lo que los medios en general, la agencia oficial... No, no, pero yo digo nosotros, Daniel, nosotros, que me importan los demás medios a mí. Para que hablamos 25 minutos de lo que supuestamente interesaba de este tema, si lo que importaba era preguntarle si va a ir por un tema que vos sabés que yo detesto porque es una marcación de agenda de los medios que tienen otro tipo de confrontación con el gobierno sobre el tema Sadows. 6, 7, 8, estrena sección, debuta, Marcando Agenda. Momento de tapas, arrancamos con los titulares de Clarín. Y allí tenemos la primera plana de La Nación. Repasamos los títulos de los diarios Clarín de hoy, dicen su tapa. Vamos a la etapa de La Nación, que habla de la exposición rural. Voy a ver los títulos de etapa del diario Clarín, dale. Vamos ahora a recorrer la portada del diario La Nación. 6, 7, 8, estrena sección 2. Debuta, lo que nadie pregunta. Le preguntó a Biolcati si iba a devolver las dos cuadras que anexó a su terreno ahí en Casares. Mire, yo no le pregunté nada, pero por lo que tú dices no contesto. La rural y la peor foto. La verdad, en la sociedad rural, una foto que hay que guardarla porque fueron referentes de la oposición a la rural. Y la verdad que es una situación medio extraña porque es como que sectores políticos se subordinan a una corporación que es, en este caso, la sociedad rural. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tubón, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré, a donde salta el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salta el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Hoy entra casi seguro. El país embiste contra 6-7-8. Diario El País de España. 6-7-8. El programa de los Kirchner. Un polémico magazine de la televisión pública argentina se dedica sin el menor empacho a desacreditar a la oposición y a los medios que critican al gobierno. Trataremos de que hoy entre Titulio versus Iglesias. Tenemos proyectos presentados que el oficialismo ha cajoneado desde hace mucho tiempo sobre minería y renta financiera. Los tienen cajoneados en diputados, que los saquen y los tratan. Si ustedes son mayoría, ¿cómo lo tenemos cajoneado? Si ustedes son mayoría, ¿cómo lo tenemos cajoneado? Poquitas chances de entrar. Dictadura y farándula. Página 12. Macera. Entre los documentos desclasificados en los Estados Unidos figura un informe enviado por un espía de la Dina chilena en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, quien menciona a Graciela Alfano como amante de Macera en 1978. Es un documento que emite justamente la Secretaría de Inteligencia del gobierno chileno. Sí, ya lo sacaste eso, Luis, lo sacaste. No, no. Te dije perfectamente que no me vinché la pelota. Sí, pero, Graciela, pero déjame desarrollar. Muy bien, no, no, Luis, no, no. Yo de ese tema no hablo y eso es todo una infamia, es una mentira. Porque yo en ese momento militaba en la juventud peronista. No te metas conmigo en la política porque yo, honestamente, tengo una raigambre de origen perusista, popular, de izquierda, si se quiere. Yo de eso me río, me río, básicamente, de eso me río. Un beso hoy me grabe. De las cábalas y el Twitter. Vamos en serio a la gente. Disfruta de Punta del Este y te mando un beso grande. Disfruta de Punta del Este y te mando un beso grande. Twitter de Jorge Real. Algunas chicas hoy famosas en los 70 militaban en el ERP. Ejército revolucionario de putas. Díazo de buenas noticias. 1. Primer casamiento igualitario en la ciudad autónoma. Nos visitan los cónyuges. En nombre de la ley les pregunto. Alejandro, ¿aceptás unirte en matrimonio a Ernesto Rodríguez Larrece? Ernesto, ¿aceptás unirte en matrimonio a Alejandro Jorge Banelli? Sí, acepto. Habiendo prestado vuestro consentimiento, quedan unidos en legítimo matrimonio para la ley argentina. 2. Chelazo en UMA. Paliza al poderoso Davidenco. Chela venció a Davidenco y está en las semis de UMA. El tenista de Ciudad Evita venció al ruso 6261. 3. Construyendo Argentina. Infobae. La construcción aumentó 8,4%. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos. Como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. 9, 6, 7, 8. A ver, pelusa, deté vitalicio de mi alma. De genialidad fuera de plano. Dígame, para hoy, ¿cómo nos ve? 10 puntos, 10 puntos ojalá, nunca se llegaría a 10 puntos. 6, y a otro 7, y a otro 8. Hermosas combinación numérica. ¿Verdad, Maradona de la Política? Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Maradona, Cristina y 6, 7, 8. Síntesis del fútbol para todos. ¿Cuándo tenemos calendario del torneo? Nosotros estamos arrancando el torneo el 8 de agosto. Creo que 6, 7 y 8. Sí, claro. Creo que 6, 7 y 8. Sí, claro. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la paz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. ¡Vamos, todavía! Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 6, 7, 8. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, hoy está con nosotros Daniela Castelo, periodista y psicóloga. Hola Daniela, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias. También está con nosotros un flamante matrimonio del día de la fecha, Ernesto y Alejandro. Ernesto la reza, Alejandro Vanelli, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? ¡Tribué a los novios! ¡Tribué al matrimonio! ¡Tribué al matrimonio aquí en Capital Federal! ¡Felicitaciones por lo que pasó! Está con una tinta, ¿no? La color, sí. Colorada, no roja, ¿eh? ¡Colorada! ¡Ah, ok! Muy bien. ¡Un desastre de baño! Me olvidé en el cuarto, con la cinga. Muy bien, vamos con el primer tema. Tiene que ver con lo que pasó hoy a la mañana en Radio Continental, cuando Víctor Hugo le hizo una larga nota al Ministro de Planificación, Julio De Vido, y después hubo una edición del noticiero de esta misma nota que Víctor Hugo cuestionó al aire. Lo vemos. La luz, el gas y los medios. Y ahora tenemos en línea al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Creo que el punto de partida es esta discusión que se ha planteado entre el gobierno y, una vez más, el grupo Clarín y los grupos que le siguen respecto a cuál es la realidad sobre los aumentos de luz y de gas que recaerían sobre la población. Ayer fue con el grupo Clarín específicamente... Clarín, impacto en los ingresos. Sube en jubilaciones y se pagará más por luz y gas. Bueno, va a haber aumento de luz y también de gas. Vamos a hablar ahora de los aumentos que se vienen en la luz y el gas a partir del domingo. Luz y gas con aumentos. Y el domingo, mirá la mínima. Mirá la mínima. El domingo en el frío, ¿eh? Uf, dos grados fríos. Y aumenta el gas. Sí, el gas y la luz, ¿eh? Ay, Dios. Roberto Grata es subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Esto es para hogares de consumos medios y altos. Lo primero que quiero aclarar a Oscar es que en realidad no hay ningún aumento de calidad. El usuario lo que va a pagar es la misma tarifa que estaba establecida el año pasado en la época del año, en agosto o septiembre. ¿Pero se le quita subsidio o no? Al igual que el año pasado, lo que se hace en los meses de junio y julio, se restableció el 100% de los subsidios. Y en agosto o septiembre se le dejaba el 30%. Digamos, se le restaba el 100% y se le dejaba el 30%. Pero son los mismos niveles tarifarios del año pasado. Lo que pasa es que fue puesto, como fue puesto, por algunos medios, lo que hacen es confundir a la opinión pública. Estamos hablando concretamente del diario Clarín. Ayer fue con el grupo Clarín específicamente y hoy es con los grupos que le siguen, con el diario La Nación particularmente. La Nación. El gobierno reduce subsidios a la energía. Un millón de clientes deben pagar las subas de luz y gas. Hoy estapa la noticia, que fue noticia en realidad el 29 de noviembre del 2008. Tengo justo la tapa del diario La Nación. Dice subas de hasta el 360% en la luz y en el gas. Esto fue noticia a partir de un decreto por el cual se crean, para el caso del gas, la luz también, fondos específicos a donde van a ir el dinero que se aporte de la quita de subsidios a los consumidores que consumen más volumen de gas y energía eléctrica, que obviamente son los más pudientes, en una quita escalonada, o sea, a partir de los mil kilovatios y a partir de los mil 500 metros cúbicos, se empieza a quitar el subsidio para, con ese dinero, construir obras. La tapa del diario dice un millón de personas van a ser castigadas por este aumento, pero lo que no dice el diario, que para mí sería la noticia, porque si hay un millón, que teóricamente van a tener una pérdida de subsidios. Y va a haber 15 millones, exceptuados de ese castigo, entre comillas, me parece que obviamente la noticia sería que 15 millones no van a pagar lo que va a pagar uno. El gobierno nacional, a mediados del año pasado, al ver que la estacionalidad afectaba fuertemente, o sea, el frío afectaba fuertemente a alguna franja del sector medio en donde son muy electrodependientes, decidimos reponer el 100% del subsidio para esos sectores en los meses de mayo y junio, que esa fue la noticia que salió en ese momento. Ustedes tienen hecha la cuenta más o menos a cuántas personas, a cuántos clientes va a afectarle. Un millón. La gente va a pagar la misma tarifa y la misma factura. Tenemos el sistema eléctrico más barato del cono sur del continente americano. ¿Tiene la decisión tomada de ir al Congreso para informar sobre la relación de la Argentina con Venezuela? No, ningún problema, por supuesto. Y un rato después, en el informativo de Radio Continental. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció esta mañana por Continental que no tiene problemas en presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja para informar sobre la relación comercial con Venezuela. Daniel, no quiero ser injusto. Ustedes recién en el informativo mencionaron algo de la charla con De Vido. Sí, mencionábamos. Está teniendo mucha repercusión en los medios cuando De Vido nos confirma que va a ir al Congreso por el tema de Venezuela. Pero de los 25 minutos de charla, ¿sacamos lo del tema Sodom nada más? No, es lo que los medios en general, la agencia oficial... No, no, pero yo digo nosotros, Daniel, nosotros. ¿Qué me importa a los demás medios a mí? Nosotros venimos aclarando entonces que la quita de subsidios va en lucha. Daniel, hablamos 25 minutos con el ministro De Vido. Una nota buscada especialmente para esto. Una pregunta en 25 minutos se convierte en el título del informativo. Tan solo me importaba remarcarlo porque estamos dentro de un programa en el que soy el conductor. Y me sentía como ninguneado en el tema más importante que por el que habíamos citado nada más con el ministro. Buscamos años tener una nota con el ministro. Hacemos una nota un día que nos llevan el apunte. Hablamos 25 minutos del tema que se supone que era lo más fuerte que había ayer y hoy. Y resulta que lo más fuerte se convierte por decisión de otros medios. No tiene problema ir al Parlamento y nada de lo otro. Me quedé verdaderamente sorprendido y por eso te pregunté. ¿Para qué hablamos 25 minutos de lo que supuestamente interesaba de este tema? Si lo que importaba era preguntarle si va a ir por un tema que vos sabés que yo detesto porque es una marcación de agenda de los medios que tienen otro tipo de confrontación con el gobierno sobre el tema Sadous. Interesante momento, ¿no? Interesante momento periodístico me parece, Ernesto. A ver cómo lo viste. Y sí, porque es como que muestran tanto la hilacha, ¿no? Yo veo todas estas cosas. Soy seguidor de 678 y si una cosa aprendí con este programa es a leer entre líneas, ¿no? Y a leer los distintos mensajes que nos llegan de los medios de comunicación que me parece que es el gran acierto de 678. He aprendido mucho y una de las cosas que aprendí es a ver este tipo de cosas, ¿no? Estoy como afinando la puntería en el sentido de que ya conmigo por lo menos les resulta más difícil engañarme. Y hablo también por Ale, por lo que pasa en nuestra familia, ¿no? Ya no te comes tanto los titulares. Yo, digamos, como actor lo vengo sufriendo hace mucho tiempo porque en general los medios y sobre todo los medios gráficos son muy de titular, no sé, espectáculo mediocre en el Ateneo, ¿no? Y decís, chao, mirá, me mataron con esta crítica, mirá lo que dicen. Y empezás a leer la crítica y decís, bueno, la rece muy bien, excelente actor. ¿Por qué me matan con el título si después el contenido de la nota es hasta, te diría, a veces diametralmente opuesto, no? Esto mismo lo percibo en cuanto a todos los temas políticos, económicos y más ahora están como soliviantados con todo ese tema. Está claro. A ver, Alejandro. Bueno, compartimos un poco con Ernesto, ¿no? La realidad es que nos interesa mucho desde siempre la política. No hemos participado activamente, salvo ahora de alguna manera con el derecho al matrimonio igualitario, pero sí somos veedores en todas las épocas, ¿no? De los programas políticos y nos interesa mucho. Tenemos nuestro pensamiento y también tenemos una conducta que es permitir que cada uno emita su opinión, escucharlos y tratar de dar una respuesta desde nuestro hacer cotidiano. Y yo lo que veo, en el caso de ustedes acá, bueno, que aparte, como dijo Ernesto, es nuestro programa fetiche, no nos perdemos nunca. Ayer estábamos con los líos de la llamada a la ropa y todo y estábamos con el hermano de él, uno de los testigos que tiene ochenta y pico de años, que es el que nos hace, cuando empezó el programa nos dijo, tiene que ver este programa, tiene que ver este programa. Y de verdad siento que constantemente estoy viendo eso, que cambian, digamos, la línea de donde tiene que preguntar. Porque hay que preguntar, hay que omitir la opinión que uno tenga, pero dejar que el otro le emita claramente y transmitir lo que está diciendo. Y transmiten otra cosa. Uno dice blanco y le dice, bueno, dijo negro. Digo, pero ¿cómo se está diciendo blanco? Entonces, este... ¿Cómo ordenan los títulos a P.H.R.E. para, digamos, llevar tu cabeza a que se enfoque en las cosas que a ellos les interesa, que se enfoquen y no en algo objetivamente más real? Como los amarillos que dicen ustedes, que de verdad dicen, ahí llueve y ahí dice, está nevando. Digo, pero si dice que llueve, ¿viste? Pero es como... Se hace un tármico, se hace un tármico. Y lo que pasa es que esto pasa hace mucho. Exacto. Me parece que recién ahora nos damos cuenta y ahora hay un enemigo que es el gobierno para determinados medios. Pero esto de, por ejemplo, hablar 25 minutos con un ministro y que se rescate algo que la agenda... ¿Oficial de quién? La agenda oficial de Continental. O sea, esto es como el título, ¿no? El título de una nota, como decías vos. Cuando hacen una crítica. Queda lo de Venezuela y lo demás se pierde. Que por otro lado es muy complicado porque nos han dicho que iba a aumentar el gas, la luz. Y si bien la gente me parece que tiene más conciencia de leer entre líneas, todavía eso impacta. Digo, es la primera imagen. Igual menos mal que le hicieron la pregunta porque si no hubiesen puesto el ministro, dijo hola. Ahí lo que se notaba también por parte del fastidio de Víctor Hugo, creo que él se había tomado el trabajo de aclarar una confusión que tuvieron ayer los dos grandes diarios, los diarios de más tirada de la Nación y... ¿Por qué le decís confusión? Hoy está bien. ¿Por qué le decís confusión? La mentira, bueno, o esta interpretación equivocada de los aumentos. Víctor Hugo, como él decía, logra la entrevista para echar un poco de luz y aclarar y tranquilizar y automáticamente el reflejo del informativo de Continental es eludir la aclaración y volver a la confusión con otro tema. Y además, sumado a eso, porque realmente yo no sé si el que edite el informativo o elige los fragmentos a ser, digamos, los que extrae los fragmentos es realmente Daniel López, ¿sí o no? Pero cuando Víctor Hugo lo increíble, dice, ¿qué es lo más importante? No lo puede contestar. No, ¿no tiene algo que ver con el noticiero? Es el director, sí, tiene que ver, es el director. Ahora, esto no pasó nunca. Pero es muy interesante, es muy interesante lo que vimos ahí. Es como si estuviera un, a ver, un ombudsman del lector, un defensor del lector, que es Víctor Hugo, del oyente sería, en una radio que es un compacto de mala intención permanente, y vamos a señalar a los culpables, el grupo Prisa, grupo hegemónico en radios en Latinoamérica, grupo que comenzó en la época de Felipe González siendo de tendencia progresista, ayudó mucho a la democracia, los mejores columnistas progresistas estaban allí, no los voy a nombrar porque no tiene nada que ver con el programa, pero, y ahora está directamente ligado a la derecha, a la derecha. Entonces, en la Argentina hay representantes, dos corresponsales permanentes, que escriben igual que La Nación y Clarín. Lo que se publica en el Diario del País es exactamente lo de La Nación y Clarín. Y lo que hicieron con el programa 678, que a lo mejor hablamos después, es algo parecido, una mala intención, total hay una impunidad, perdón, había, había una impunidad, que personas como Víctor Hugo Morales, programas como el nuestro, y algunos otros periodistas que se están acomodando a la nueva realidad, están redescubriendo, tal cual dijo Daniel, algo que ocurría hace mucho. No, me parece que hay que destacar que esto jamás en la perra vida de los años de la radio argentina, un tipo que está al frente de un programa, se pelea con el informativo que queda en la media hora y en la hora. Eso es una novedad muy importante. Eso me parece... Yo creo que es el dato más importante ver que eso se está dando, esa discusión también se está dando públicamente. Digamos, antes, un conductor de un programa de radio podía tener un planteo respecto, volante, me imagino miles de casos de eso, pero era más un planteo de oficina. El hecho de que se haga al aire, me parece que es el dato destacable, y es lo que un poco pone como en situación la cosa. Es parte del momento. Es muy probable que a Víctor Hugo no se le hubiera ocurrido hacerlo hace un año o hace dos, porque no estaba en la... No era parte del problema. Digamos, cómo dar la noticia es una noticia. Claro. Ahora. Obvio. Con lo cual, a Víctor Hugo le interesa dar esa noticia. Y además tiene que ver con la fuerza que tenés en un momento determinado. Esto es como política. Vos tenés que tener actores sociales o la fuerza, porque si no, lo que vos haces es suicidio, inmolación. Lo que vale es que lo que hagas gane. Que sea el momento oportuno. Y está bueno que se cagan caretas también, ¿no? Que presenciemos al aire una... No discusión, pero un cambio de opinión tan potente como el que pasa entre Víctor Hugo y este otro, que no recuerdo el nombre. Entonces, está bueno que pase. Porque, perdón que sea autorreferencial, pero yo una de las cosas que he estado contestando en estos momentos es que cuando dicen y cómo repercute lo del matrimonio igualitario... Yo creo que se van a caer caretas y se van a abrir mentes en otros aspectos que ni siquiera en este momento podemos ser conscientes que van a suceder. Y ahora estoy viendo esto y digo, tiene que ver con lo que yo quiero decir, ¿no? El hecho de que un colectivo o una minoría en una sociedad haya conseguido la conquista de un derecho, esto va a provocar que también en otros ámbitos, en otros sectores que puede ser el económico, las fuerzas armadas, no sé, el periodismo, también haya salida del placar, ¿no? Forma parte de un proceso. Muy bien. Cambiamos de tema en realidad, disculpen, vamos a cambiar de tema. En este caso, para estrenar una sección en 678 que se llama Marcando Agenda. Como ustedes saben, hay dos diarios que tienen la mayoría de la plaza, por decirlo así, o son hegemónicos respecto de su posición. Estamos hablando del diario Clarín y del diario La Nación que son reproducidos muchas veces, todos los días, por los noticieros de la radio y de la televisión. De alguna manera se marca agenda. Vemos. 678 estrena sección. Debuta Marcando Agenda. Esta flamante sección intentará reflejar la influencia del actual mapa de medios en la instalación de la agenda cotidiana de los argentinos. Es decir, ¿de qué hablamos y cómo? Ejemplo del debut. Veamos. Estos tres canales de noticias no pertenecientes al monopolio Clarín hacen cada mañana un repaso de los diarios. Un momento de etapas. Arrancamos con los titulares de Clarín. Milagro y muerte en el Río de la Plata. Otra vez una salidera. Motochorros balean a una embarazada y hay conmoción. Y allí tenemos la primera plana de la nación. Un millón de clientes deben pagar las uvas de luz y gas. Allí tenemos la primera plana del diario Crónica del día de hoy. Cerramos la etapa de Crónica y vemos los titulares de Popular. Momento de etapa de Olé. Repasamos los títulos de los diarios. Clarín de hoy dice en su tapa. Motochorros balean a una embarazada y hay conmoción. Otra vez una salidera. Vamos a la etapa de la nación. Un millón de clientes deben pagar las uvas de luz y gas. Repasamos los títulos. El titulario Crónica para su entrega de este viernes dice. La etapa del Popular dice. La etapa de Olé con todos los deportes. Me voy a ver los títulos de etapa del diario Clarín. Dale. Vamos ahora a recorrer la portada del diario La Nación. Vamos a los títulos de etapa del diario Crónica. Allí vamos a compartir la portada del diario Popular. Vamos a conocer la portada del diario Página 12. Analicemos. Uno. Todos arrancan con los diarios opositores Clarín y La Nación, dueños de papel prensa. Dos. Los tres canales ignoran a Tiempo Argentino, El Argentino y Buenos Aires Económico. Y solo Canal 26 muestra la portada de página, diario de perfil progresista, a diferencia de los otros exhibidos, más derechosos. Ahora bien, en su edición de hoy, Tiempo Argentino da cuenta de esta importantísima noticia. Pérez Esquivel escribió una carta abierta a los Noble Herrera. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pidió a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera que presten atención a sus conciencias y al clamor del pueblo, y se sometan a los trámites que sean necesarios para conocer sus verdaderas identidades biológicas. La verdad muchas veces suele ser dolorosa, pero siempre es sanadora, del cuerpo, el entendimiento y el espíritu, siendo reparadora para la sociedad a la cual pertenecemos. Ustedes no eligieron lo que están viviendo, pero puedo decirles que, para el presente y futuro de sus vidas, es necesario derribar los muros de la intolerancia y lograr el derecho de cada uno de ustedes y la reparación jurídica y social al pueblo. Esta información no es reflejada por los demás matutinos ni por los canales de cable que seleccionan cuáles diarios leer y cuáles no, como recién exhibimos. Nos preguntamos, ¿existe aquí una discriminación ideológica? ¿Los canales de noticias segregan a los televidentes de opiniones contrarias a los matutinos hegemónicos y afines a los diarios ignorados? Me parece que vamos a discutir. A ver, Daniela, ¿cómo lo viste? Bueno, lo de las tapas es muy complejo, ¿no? Yo creo que hacemos un programa de análisis de medios hace unos años en Radio Nacional y ves todas las tapas de la semana y te das cuenta de la historia que te van contando todos los diarios. Pero la elección de las tapas... Yo no sé si hay una cuestión ideológica, o sea, en... En poner esos diarios exactamente. Yo creo que creen que esos son los diarios, que están instalados inclusive en los periodistas. Bueno, son los que más venden, hay que decirlo, son los diarios que más presencia tienen. Claro, pero podrías poner sucesivamente los otros, para mostrar todos. Pero digo, no creo que sea una cuestión ideológica. Por ahí es una inocente parte mía. Pero sí lo que me parece que es interesante es ver que uno está viendo nuevamente, mil veces, esa tapa. Entonces, la idea de esa tapa se reproduce en muchísimas. Por ejemplo, lo que ha sucedido con la embarazada, la sensación ayer era que eran miles de embarazadas, con lo terrible que sucedió. Y esto con las tapas comienza a pasar eso, sobre todo con estas tapas de estos diarios. A ver, mira, yo lo que pienso y veo es que realmente hay como una intención, hace mucho tiempo que lo veo, en mostrar tanta cosa negativa todo el tiempo, todo el tiempo. A mí me preocupa, yo entiendo, por ejemplo, esta chica me parece tremendo lo que pasó, pero no puede ser que desde la mañana a la noche en todos lados aparezca, 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 aparezca. Que yo empiezo a pasar porque yo ya lo escuché una vez. Pero escucharlo 20 veces, a mí me produce un dolor. Y entiendo que es una persona, como pasa en cualquier duda del mundo, también en Arizona están reventando a todo el mundo. Creo que hay tantas cosas positivas. Hoy lo pensaba porque, ponenle, nos estaban haciendo una nota y no digo porque seamos importantes nosotros, pero creo que el movimiento y lo que se hizo es importante. Y de pronto, todo era tremendo. A uno que le pegaron un tiro acá, al otro que... Digo, bueno, cinco personas en todo un país que le pasa una tragedia, es mucho, pero no es algo que no sea común porque estamos, también están matando 800.000 personas en Afganistán o en el acto de los días y no aparece porque, claro, como están lejos. Entonces, una persona te la muestran de tal manera que, claro, a uno le preocupa y es como cuando dicen, murieron 2.000 hindúes, que se cayó un barco, que se cuento, y decís, bueno, no pasa nada. Y cuando es la persona de al lado, entonces lo que dice Daniel es eso, me parece muy fuerte, que todos los días, todas las tapas, y aparte esto de Pérez Esquivel me parece una vergüenza, entiendo que ahí como habla de los hijos de la de Noble, por ahí no lo publiquen o no lo comente todo el mundo, pero es Pérez Esquivel, ¿no? Es como un representante a un nivel tan importante que está diciendo algo que yo tengo una máxima que siempre digo que una obligación para mí, del ser humano, es ser feliz, al revés de lo que te dicen. Y la única manera de ser feliz es ser verdadero con tu propia naturaleza, con quién sos. Estos chicos no pueden ser felices, si no saben quiénes son, hijos de quién, del otro, no sé, pero saber quiénes son, para ellos debe ser vital, con lo cual le están haciendo un mal y no publicar esto, o no comentarlo por lo menos, porque con eso no significa que estén apoyando a que vayan a ponerle en la cárcel a esta mujer o lo que fuera, están apoyando un pensamiento de una persona en el mundo considerada. Entonces, nada, me parece que sí, ahí sí hay una tendencia real a mostrar lo negativo y no mostrar... Hoy, y un comentario, y me decía un agente de otro canal que vino a hacernos una nota que estaba medio alterado el que nos vino a hacer una nota porque había visto la nota, hicimos con la nota, de lanación.com que había puesto como título de lo nuestro el triunfo del amor tras 34 años, y él estaba atacado porque dice la nación con todo lo que ha atacado esto, la única, la que ha apoyado menos el matrimonio igualitario, hoy cambia los titulares que hablamos y dice el triunfo del amor en grande. Entonces, digo, bueno, digo, bueno, hay que aceptar que la gente haga un cambio y yo lo agradezco, sé que es Mierta Llerano y pidió el aplauso por nosotros, yo digo, bueno, agradezco igual que la gente pueda tener un cambio. Después vamos a volver sobre el tema del matrimonio igualitario porque tenemos preparado un informe sobre esto, pero quería pedirte tu opinión sobre esto de por qué reproducen los canales y las radio. Es el mecanismo histórico y es lo que en realidad le sigue dando peso a los medios gráficos, especialmente a los masivos. Esto implica un ahorro de energía de producción periodística por parte de los medios electrónicos que no tienen dispositivos propios lo suficientemente ágiles como para salir con información propia y el reflejo automático en las radios y en los canales de noticias es levantar las tapas de los diarios. Ese es el poder de los grandes diarios. Es parte de lo que vos llamabas la pauperización, digamos, del trabajo. Das en el clavo. Eso es muy interesante. Yo trabajo en las radios. ¿Puedo terminar de decir una línea antes de que me interrumpas, varones? El otro día vino un ex alumno mío que en su momento publicamos la nota en Página 12 hace mucho, antes del debate de la ley de medios y él hablaba del criterio de repetibilidad. Que los medios, este tipo de medios se manejan con ideas que pueden ser repetidas y saben que van a ser repetidas para empezar a las 6 de la mañana en todos los canales de noticias y en todas las radios. Además, esto de así como pasar revista o leer los títulos de las tapas es algo que viene sucediendo no sé desde cuándo pero históricamente creo que pasan dos cosas. Por un lado una especie de no sé de que se ve cada vez un periodismo más mediocre donde se te ocurre nada más levantar los títulos de dos tapas podría ser ahí podríamos ver si hay una mediocrización del medio que termina mediocrizando a los propios periodistas que terminan finalmente no pudiendo hablar de absolutamente nada o no. Eso sería por un lado ver también qué sucedería si con la ley de medios cada vez se empieza a ver más voces diferentes en distintos medios. esto también sería como otra punta se dispersó se dispersó se dispersó es un momento perfecto para cambiar de tema entonces tenemos que es el mejor momento para cambiar de tema y pasar directamente quiero decir una cosa le voy a echar la culpa a un nonato cuando me empiezan las contracciones en la mitad son dos los que se dispersaron ahí muy bien pasamos a la rural al Churnosky que es más o menos parecido en este caso ustedes saben hubo en la rural fotos para todos los gustos la foto del pasado estuvo en la rural la vemos la rural y la peor foto en el estado van a estar 15 presidentes de los principales bloques representados en el en el parlamento y un auditorio esto no va a ser conducido por morales y la intención de la oposición es dictar una ley especial en materia de exportación agropecuaria de modo tal que hay que esperar a después del 24 no hay que esperar al 24 a partir de allí es donde hay que esperar la asunción de esas facultades y en el caso bueno no quiero hablar más porque voy a tomar la palabra Felipe Solá me parece que han contestado bien la pregunta sobre la recuperación por parte del congreso de las facultades que caen ahora el 24 de agosto la verdad en la sociedad rural una foto que hay que guardarla porque fueron referentes de la oposición a la rural y la verdad que es una situación media extraña porque es como que sectores políticos se subordinan a una corporación que es en este caso la sociedad rural la oposición intentando bajar las retenciones hoy se reunieron en la sociedad rural la verdad que me impresionó cuál va a ser la respuesta me impresionó ver a una supuesta clase política en un esquema totalmente corporativo dentro de una corporación es impresionante ver eso en la república argentina porque es como si la sociedad rural comandara a la oposición política cuando en realidad un gobernante un político una propuesta de gobernar el país hacia adelante debiera tener una mirada integral sobre la economía argentina y no ponerse a los pies para congraciarse con una corporación que me parece que tiene reclamos que son atendibles y entendibles pero no pueden ser los que marcan hacia donde va la república argentina pues esto ya pasó y uno de los que estaban presentes ahí simplemente como símbolo como símbolo de lo que significa la política reunida con el poder económico es Alfredo Olmedo diputado Olmedo le estoy de ruego que sea breve y se ajuste al tema por favor el campo es parte de la solución no es parte del problema nosotros somos aliados de los argentinos no somos enemigos de los argentinos pero simplemente te voy a decir cómo se vincula el tema del poder económico con la política su familia tiene 35.000 hectáreas de soja en Salta vos sos el hijo del rey de la soja bueno el rey de la soja dice usted el rey está en otro lado no rey yo te cuento me dicen que tu papá es en Salta conocido como el rey de la soja que explota cientos de miles de hectáreas tiene 35.000 hectáreas de soja nosotros tenemos soja tenemos trigo tenemos maíz y yo particularmente tengo aceituna en la Rioja que viene de la empresa madre de mi padre y ahora soy el importador de vehículos Isuzu para toda la Argentina entonces cuando habla diciendo que quiere bajar las retenciones en realidad está pensando en su propio bolsillo Alfredo Olmedo vos lo vas a recordar más en lo que es el debate por el matrimonio igualitario si no no irían tanto a psicólogos psiquiatras y cosas que va mucho lo de ustedes para poder dar el paso de contarle al papá yo soy gay sentate no papá me duele y se levantan está mi hijo acá mire la cara que tiene mire la cara de hombrecito que tiene sabe que de pronto si yo le meto todo lo que me dicen ustedes mañana va ah bueno los psiquiatras le va fantástico a los psicólogos le va estupendo y a los suicidios colectivos si usted tuviera un hijo gay la verdad es que ese niño sería muy tengo parientes gay imagínese mi hijo mañana va a la escuela y dice papá me voy a la casa de Pedro ah como son los padres no uno se llama Pedro y el otro se llama Juan cree que es normal eso perdón lo deja ir a su hijo puedo preguntar no yo no lo dejo por supuesto no tenga no porque no es normal que llegue a una casa y haya dos padres y llegue a la noche póngale que digan me quedo a dormir y le aparezcan los dos de pijama no sé por ahí uno se pone un pompón rosa o algo y mi hijo cuando vuelva a la casa dice papá está todo bien con mi amigo pero esa casa no me mande más mi hijo es el cartel que lleva con toda honra ¿cómo se llama? no al matrimonio gay lo primero es la familia con esta ley se destruye la sociedad gracias hijita la pregunta del día la pregunta del día personajes como este Olmedo no son en parte responsables de que Argentina sea el primer país en Latinoamérica con casamiento igualitario nuestro granito de arroz para los invitados en nombre de la ley les pregunto Alejandro ¿aceptás unirte en matrimonio a Ernesto Rodríguez Larrece? sí Ernesto ¿aceptás unirte en matrimonio a Alejandro Jorge Vanelli? sí acepté habiendo quedan unidos el legítimo matrimonio para la ley argentina estamos muy felices muy felices más que por el casamiento por lo que se consiguió y porque creo que estamos en un país mejor gracias a esto y a otras muchas cosas creo que a partir del bicentenario que creo que fue una es como un cambio este que generó la posibilidad también de este logro tan importante y que recién hoy nos estamos dando cuenta que esto es lo que se dice historia cuando uno va cambiando cosas que parecen imposibles para que la gente sea más feliz bueno vamos a darles un aplauso muchas felicitaciones a Ernesto y a Alejandro primero por ser el primer matrimonio y también por haber peleado por esta situación digamos haber hecho una una intensa lucha como lo vivieron que reflexión tiene estaba pensando en este tipo Polmedo es como un defensor finalmente siempre lo dijimos durante toda esta campaña que ya llevo lleva más de cinco años la federación y tres años nosotros haciendo trabajando para este tema que no es peleando ¿sabes? ni luchando me parece que aquello contra lo que se lucha se lo hace crecer ¿no? entonces me parece que la actitud es este más bien tipo taoísta china plantarte con toda tu firmeza la firmeza de tus convicciones con toda tu autoestima íntegra y completa frente a aquellos que nos nos vapulearon nos insultaron nos agredieron este desde las altas jerarquías católicas y evangelistas hasta personas como este hombre pobre pobre es un pobre yo tengo una pregunta perdón perdóname aprovechando que los dos son gays y tengo una pregunta porque hay algo que yo necesito saber es ¿dónde se compran los pompones rosa? porque estoy buscando como loco necesito esa dirección la estoy buscando hace 34 años fue un montón de shopping no hay el pompón rosa no consigo ningún lado él debe saber él debe saber yo siempre digo que claro obviamente por eso lo dice para mí se lo puede escondir en el baño mira vos sabés que estás diciendo de alguna manera lo que digo yo siempre que en el fondo de todo homofóbico hay un gran homosexual reprimido ¿no? todo miedo esconde deseos obvio obvio no esto desde gracias desde Sigmund Freud para acá este ya sabemos que no se puede rechazar en el otro algo que no has rechazado previamente en vos no esto lo sabían los griegos con la catarsis y demás en fin viene de lejos no estamos diciendo nada nuevo y es obvio que este hombre tiene un gran homosexual reprimido en en el armario del sótano de su alma allá bajo siete llaves si lo que decís que es muy importante lo que tiene cerrado tapado con soja lo tiene lo tiene tapado con soja no y hablando vos viste que muy bueno con un silo bolsa vos sabés que él este se ufana de de tener no solamente la cabeza cerrada sino la cola cerrada yo digo claro a fuerza de tener la cola cerrada no puede evacuar y todo eso se le ha ido subiendo a la cabeza y no tiene las hormonas las hormonas si las hormonas y las neuronas ambas asimetrías sabes este muy afectadas por la materia ahora está pensando ustedes hace 35 años que están juntos casi casi 35 y hoy por ejemplo después de la mañana ¿qué sentiste Alejandro que era lo más importante que había cambiado en esta relación que ya tiene para usted? un anillo porque hace 61 años que no uso nada en los dedos y me aprieta un poco yo no sé si no molesta un poco no me veo que tengo un poco de chorizo no sé es algo raro pero ya te digo en unos días yo creo que mira lo que nos cambió a nosotros yo creo que no hay nada más importante o que te pueda hacer más feliz que trabajar por algo que uno cree que sabe que le corresponde no a uno sino a tanta gente a través de tantísimos años que han sufrido no solamente el que ha padecido digamos gente que le haya maltratado sino hasta su familia sus amigos el entorno entonces el saber que junto con un grupo de gente sencilla hemos podido David pudo contra Goliat de verdad sin ningún arma más que el convencimiento de que teníamos razón y que lo íbamos a conseguir y hasta el último día gente heterosexual y gente homosexual nos iba diciendo no lo van a conseguir no lo van a conseguir ¿por qué no? ¿por qué no? entonces el haber conquistado eso como dice Ernesto sin responder a los agravios eso aprendimos mucho también de María Rachid que estuvo acá la vieron con Olmedo era para levantarse yo digo que se toma tres kilos de ribotril antes porque no no contesta o se ríe o espera y eso creo que es lo que cambió y ayudó como se habla acá tanto de la crispación que nosotros también somos que estamos somos crispados a favor padecemos esa crispación desde otro lugar pasión por Cris sentimos que como dijo Carla los que más nos ayudaron fue Olmedo fue la negra de Alonso con tanta haciéndose la buena habiendo hecho tanta cosa en contra con la iglesia con la jerarquía de la iglesia que ataca a un ser maravilloso como Nicolás Alesio porque habla sobre el amor y no a Von Bernic o a Storny o a Grassi que están judicialmente condenados por la justicia está comprobado lo que han hecho que son delitos graves realmente graves o la iglesia con esa pedofilia comprobada en el planeta como habla o como permite o como gente que no quiero nombrar pero que diga si dos homosexuales van a tener una criatura y la van a violar ¿dónde se ha visto? eso no es por homosexual es por depravados es por degenerados que puede ser cualquiera hay eso también me llama la atención hubo como mucha torpeza en la defensa de ese argumento porque uno puede estar a favor o en contra no importa pero lo importante es encontrar que hay un argumento en general lo que más te molesta es a gente que dice ay me chirrea un poco me hace ruido lo de la adopción pará la ley Irma Roy es del año 97 claro hace ya 13 años que cualquier soltero o soltera que puede ser homosexual está educando y criando niños que ahora pueden tener 13, 14 y 15 años o 18 años a ver ¿y qué pasó? ¿van a optarse? ¿están con planes? yo tengo una hija y tenemos nietos grandes y los disfrutamos cuando llegan y cuando se van que es un placer las dos partes digamos es un placer que lleguen y es un placer que se vayan porque quedamos obvios no te olvides que estamos bonitos y parecemos pero bueno él tiene 60 y no 61 aunque no parezca pero digo Dorian Gray Dorian Gay me dice el pie justo no, fue sin querer pero no querés decir vos es muy justo en esto que pensábamos ¿cómo puede ser que la iglesia por ejemplo que teóricamente son inteligentes esudos un día antes de la votación lo aparten a lesio digamos que no puede ejercer la misa ni dar la comunión y a los otros no digo ¿por qué no nacen un día después? pareciera que alguien nos hace un libro equivocado ¿por qué Mirta dice eso en la mesa? yo fui compañero de Daniel en el colegio pero aparte ¿por qué se pone de naranja el día del colegio? es decir vos podés tener un pensamiento pero en un momento en el cual la sociedad y podés discrepar y podés estar en contra pero que la sociedad está intentando ver qué rumbo va a tomar nosotros si decían que no lo íbamos a aceptar sin hacer ningún tipo de agresión y vamos a seguir en nuestro camino para conseguirlo pero esta cosa de locura de atacar con cosas tan tremendas el día del miércoles de la comisión de Negre de Alonso cuando sacó el veredicto negativo el dictamen negativo a la salida que eran como 200 personas fanáticas religiosas hablando en nombre del amor el odio que expresaban una señora al lado mío gritaba desviado enfermo que se cuento y yo le digo señora hable un poco más fuerte porque no la escucho ah Dios te va a castigar digo esta gente cien años atrás nos lleva a la hoguera porque la cara era esa y digo ¿cómo puede ser que hable en nombre del amor? que alguien que está pidiendo un derecho que hoy me parece ridículo que no hubiéramos reclamado antes este derecho pero a mí no se me ha ocurrido la verdad que porque un día me dijeron se me ocurrió hay que reclamar y se puede y sin poderes atrás muy bien nos vamos al corte como está cambiando la cosa ya volvemos cuando podrás cuando podrás amar sin tantos complejos para salir de entero de escapar sueño sueño terminar 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 así caminar solo andar buscando lo que me hace se me viene en el lastre vamos a despedir ¿quién nos puede decir que es lo correcto para salir de entero de escapar sueño?